Le damos al Señor que pueda entrar, aunque un día entró cuando tengamos en nuestro corazón, pero es necesario que pueda entrar otra vez, para que volvamos a sentir el gozo de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y en esa mañana, le damos así al Señor, como el Cielo, 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 como el Cielo. Y como el Cielo, como el Cielo, como el Cielo, como el Cielo. Y te acerco a tu corazón Sobre el cielo ojalá Por las aguas así clama mi alma por ti Solo tú eres mi deseo Y te anhelo a tomar Solo tú eres mi fortaleza Es solo aquí mi espíritu servirá Solo tú eres mi amor Solo tú eres mi amor Y te anhelo a tomar Y te anhelo a tomar Y te anhelo a tomar Por las aguas así clama mi alma por ti Y te anhelo a tomar Como el cielo ojalá por las aguas así clama mi alma por ti Solo tú eres mi deseo Y te anhelo a tomar Y te anhelo a tomar Solo tú eres mi fortaleza Y te anhelo a tomar Solo tú eres mi amor Y te anhelo a tomar Solo tú eres mi fortaleza Y te anhelo a tomar Solo tú eres mi fortaleza Y te anhelo a tomar 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 En el trabajo, en la escuela Donde quiera que nos pongamos Y hoy en esta mañana vamos a declarar que Jesús brille Decimos que brille aquí, pero que brille aquí en nuestro corazón Que brille aquí en nuestro corazón Para que nosotros podamos reflejar alegría, gozo, paz, amor Por cada uno de aquellos que están cerca de nosotros